¡Suscríbete al canal! Pero era en Halo 4 Aquí el problema es que la lista de reproducción de SWAT Dice que utiliza tanto Halo 2 como Halo 4 Esto ya más que nada viene siendo cuestión de suerte Puede que me toque puro Halo 4 en 5 partidas consecutivas, por ejemplo O sea, ya eso todo depende de la suerte más que nada Ok Tiros a la cabeza atravesarán la panocha de tu enemigo show Digo, de tu enemigo show ¡Triple muerte! ¡A huevo! No, es que mamón estuvo eso, verga ¿A dónde, papá? Hay una pinche riata dando un tiro en la cabeza ¡Ah, me caí! Ese verga se teletransportó, güey ¡Puta madre con el lag! ¡Wey! ¡Se teletransportan esos vatos! ¡Se pisaron a alguien allá, güey! ¿A dónde? ¡Ja, ja, ja! ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Ladrón de puto! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¿A dónde, papá? ¡Double kill! ¡No mames! ¡No me han matado, señoritos! ¡No me han pinche! ¡Matado! Ahí me había parecido ver a alguien, güey Ok Escuché pasos en el lag, güey Pero era mi amigo, güey ¡Frenesí asesino! Creo que tenía como 400 años que no sacaba uno, güey ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! Yo creo que ustedes nunca habían visto un frenesí asesino O sea, yo la neta sí había sacado frenesí asesinos Pero... ¡Uf! Cuando era... Cuando Halo 2 estaba en su apogeo Recién salidito ¡A la verga! ¡Me espantó, güey! Güey, me duele hasta la muñeca de tan tensa que tengo atrás, güey ¡No mames! ¡Me estoy pasando, güey! ¡Literalmente pasando de verga con estos chamacos, güey! Bueno, hay que tener en cuenta que también no... Hay uno que no está jugando Pero aún así, güey No me logran dar cuello esos chamacos, eh Pero, güey, yo sé que me quieren muerto esos diablos, güey ¡Implacable! ¡No mames, güey! Güey, y hay dos que no están jugando, pues O sea, ya estos vergas, ya Ya no están jugando, güey, ya Se rindieron a la chingada ¡Ja, ja, ja! Dudo mucho acabar la partida sin que me maten una sola vez, güey Sinceramente, lo dudo Pero... Pero de que estoy haciendo un desvergue, güey ¡Estoy haciendo un desvergue! Eso, nadie lo puede negar, güey Güey, soy un asesino desgraciado a sueldo, güey Ese verga ya cayó muerto ¡A la madre! ¡Me espantaste, compadricho! Por acá no hay nadie ¿Dónde están aquellas perras? ¿Dónde están? ¿Cuántas llevo, güey? No seas mamón ¡18! ¡18 sin morir, güey! Si esta madre fuera Call of Duty 2, güey Digo, Modern Warfare 2 Yo hubiera sacado... Ah, no, no, todavía El nuke era los 25, güey Ah, no te me exaltes, pinche ramexito No hubiera sacado el nuke Pero definitivamente sí, güey Está cabrón este pedo, güey Ah, me lo quitaste Güey, puta madre De por sí llevo horas buscando a alguien, güey Güey, no será que ya no están jugando Es que ya uno ya se salió El otro tiene un circulito ahí No sé si es porque está reapareciendo Sí, era porque estaba reapareciendo Entonces, ahora son 3, güey Y hago H1 Listo, eliminado Objetivo eliminado Arrasado Run, pinch Run, pinch ¿Dónde están, perras? ¿Dónde están, perras? Antes de que cayera, güey Pobre diablo Gracias, amigo No mamen Se los juro que sí me duele la muñeca, güey Es que como que De la emoción, güey Ah, su verga, güey No, pues Pues qué bueno, güey La neta dudo que lo hubiera podido matar, cabrón Ya se me había ido el tiro ¿Cómo les digo? O sea, pongo tan tensa la muñeca, güey Que me duele, se los juro Al momento en que disparo, pues ¿Dónde están, güey? Es que video, video Where are you? Ya se pisaron a esa verga, güey ¿A dónde, papá? Ay, chamacos Esos vergan de están mero contentos, güey Han de estar que no se acaban la alegría No les cabe la alegría en el cuerpo, eso verga No, güey, no, güey Lo mío ya es suerte, güey Ya, lo mío ya es Que es pasarme de leche, güey Es demasiada leche, güey Ahorita sí estoy feliz Pero si yo... Pero si yo... Ah, la verga, ya me mataron Sexualmente de estos diablos Pero si fueran ellos Los que nos estuvieran haciendo Lo que yo les estoy haciendo, güey Estaría vomitando odio Hasta por la nariz, güey Ay, cabrón No, qué hermoso Qué hermoso es estar en el lugar En el lugar de los trinfadores, güey Y no de los que se están violando Ya me vale madre, güey Ya que me maten si quieren esas vergas Yo creo que esta ha sido la mejor partida En toda mi vida, güey De Halo, eh ¿A dónde? Venganza y vengador Quiere decir que maté a ese verga Que me acababa de matar a mi amigo Y aparte fue el que me mató a mí Güey, es que un tiro Y desaparecen, güey Así de precisa es mi mamada esta, güey Es como les decía yo hace rato, pues O sea Ah, me ganó el tiro, cabrón Pero sí, iba directo a la cabeza Bueno, como les decía yo hace rato, güey ¿Y ahora qué pedo? Bueno Este, como les decía hace rato, güey No mamen Digo En la partida que jugué de Halo 3 Creo que era Halo 3, no Era Halo 2 Era Halo 2 Que jugué en el Rey Loco Rey de la Colina Loco, sí A la madre Este, no mames, güey Yo les disparaba en la cabeza Y no se morían, cabrón O sea, ustedes mismos Se están dando cuenta De la precisión que tengo, güey Ah, me votó de la partida Me votó de la partida El puto juego, güey Maldito juego de mierda, güey La neta, cabrón La neta, cabrón A la verga Tantas putas actualizaciones Tanto tiempo que lleva el juego en el mercado Y no han podido Mejorar los malditos servidores asquerosos, güey La neta Bueno Ah, su puta madre Por lo menos Me los violé Quedé 28-2 Ahorita vamos a ver el marcador, güey Dice Puntuación 28 Abatidos 27 Muertes 3 Ah, 27 28-3 Ok 28-3 Fue mi marcador, señores Uta Espero que hayan disfrutado la partida Sin duda alguna Fue mi mejor partida, señores Espero que la hayan disfrutado Y si fue así Recuerden dejar su like Favorito Suscribirse Comentar y compartir También recuerden que abajo en la descripción Están los links de mis redes sociales Para que vayan Me sigan Y estemos en contacto Yo soy Ramecadenas Este pedo ya saben que es Halo 2 aniversario En Suuuuut Y nos vemos Hasta la próxima Chao